Vivir con una enfermedad, discapacidad o envejecer a veces significa estar separado de nuestra comunidad. El coronavirus ha hecho que sea aún más difícil obtener cuidado y conectarse con otras personas. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, no está solo. Llame a su Center for Independent Living al número 208-883-0523. Nuestro personal está preparado y listo para ayudarlo.